Y para mí momentos bonitos, pues la salida, la salida porque da comienzo a nuestra estación de penitencia. Cuando realmente siento mucha emoción es cuando la Virgen sale a la calle, cuando se le toca al himno nacional o cuando sale con alguna marcha de aquí desde el interior de la Casa Hermandad. Me gusta ese momento porque yo sé que la gente la está esperando a ella. Y cuando ella sale, yo creo que la gente se queda asombrada primero por su belleza y aparte por todos los favores que ha hecho. Y lo digo muy convencido. Sí, que la gente se paraliza cuando ella sale por las puertas de la Casa Hermandad. Terminar la década de San Juan y entrar a la Constitución es un momento bonito porque se aglomera mucha gente, gente que espera a su Cristo y a su Virgen. Sí, que bonito lo estáis haciendo, señores. Sí, que bonito lo estáis haciendo, señores. Y luego también la llegada de la hermandad al Bascondillo, porque el Bascondillo es el barrio donde la hermandad se inició y se creó. Era un barrio de gente humilde que le puso mucho empeño por conseguir lo que hoy tenemos. Tocamos varias marchas y también un punto muy bonito para verlo. Levantamos a nuestro Cristo a impulso. Calle Blas Infante, la subida a Blas Infante, donde tocamos varias marchas y acompasamos con un compaso el trono. Viene subiendo Calle Blas Infante hacia arriba con ese marco que tiene de palmera a los lados en la misma calle que tiene palmera. Y entonces ese marco para mí es muy acogedor. Y el momento del encierro donde el encuentro con el Cristo de la Redención, que es un momento también muy importante. Muy emotivo. Me encanta cuando el Cristo está esperando a la Madre en un lateral de la Casa Hermandad, que se hace el encuentro después con la Virgen. Y cuando ella viene entrando por esta calle, viene entrando majestuosa. Tiene ella que toda la calle para ella. Tiene ella que toda la calle para ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.